A 20 minutos de Cúcuta reside nuestro protagonista de hoy. Su nombre es Gabriela Larcón y lo adoptan cariñosamente como gato. El apodo del gato me lo gané desde muy chiquito, creo que tenía 6 años y en ese entonces era demasiado inquieto. Yo era de esos niños que les gustaba subirse por los tejares, por los techos, porque mi casa tenía una platabanda enorme. Paralela al arte, su mayor pasión es la cocina. Tras esta experiencia se convenció de ir a trabajar a Cúcuta como vendedor ambulante de jugos de mandarina. Una experiencia enriquecedora para su vida en la cual comprobó las enormes ganancias reportadas por un empleo visto a menos. Por los trabajadores con contrato y sueldo a término indefinido. Con menos fortuna fue su incursión como barrendero de parques, oficio no remunerado a pesar que le prometieron un sueldo. Todos los trabajos me sirvieron para algo. Me acuerdo que el de jugo de mandarina me sirvió para abrir las puertas y darme cuenta que lo que me gustaba era llamar la atención y trabajar con el público. Eso fue cuando incluso estaba en el colegio o bueno, desde muy pequeño. Desde la escuela a mí siempre me ha gustado muchísimo el arte, esa fue mi inclinación desde niño, solo que no la había enfocado ni me había dado cuenta. Yo era la ovejita negra, yo era el que le gustaban las cosas de teatro, la danza, la cumbia, pero nunca lo metían porque era el niño rebelde. Y pues entonces yo era el que me paraba en la puerta, miraba los bailes, miraba las coreografías o miraba los montajes. Y cuando se les olvidaba a las personas que estaban enseñando, se miraban a ellos y yo, yo sé, yo sé. Me escuchaban, pero cuando me iban a poner a trabajar simplemente decían, no, 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 agarremos a este niño acá, usted quede, se haya quietecito. Y yo, ah bueno. Tras estas experiencias de aprendizaje, decidió probar suerte como instructor de baile y en forma más exitosa como profesor de escuelas rurales, de donde sacó mayor provecho para su vida de allí en adelante. Esto ocurrió en el 2002, tras cursar una preparación artística en la Casa de la Cultura del Zulia. Tomé las riendas y empecé a autopropagandiarme, digo yo, y empezamos por los colegios de la zona rural a ofrecer mis servicios como profesor de danzas. Y luego poco a poco otro colegio me fue llamando y así sucesivamente, ya que todos los colegios de la zona pertenecen a una misma institución. Entonces así fue que me fui abriendo ese espacio en la parte rural. En el 2009 entró a trabajar como formador artístico en la Casa de la Cultura. Ejerciendo este cargo, el Colegio Marco Fidel Suárez requirió sus servicios como instructor teatral. Para ello mezcló la mímica con la fanfarria y el teatro callejero, en fin de lograr un estilo más atractivo para la juventud. Su atrevida propuesta fue reconocida inmediatamente por las hermanas Carmelitas como una innovación atractiva y cómica, en comparación con anteriores actos culturales acartonados. Desde entonces descubrió en el teatro la motivación necesaria para su vida. Conocí muchísimas experiencias de vida, chicas que habían sido abusadas sexualmente, chicos con problemas de identidad, chicos que venían bajo una situación emocional tan fuerte que autoagreían y hacían cutting, se cortaban las manos. Y muchas situaciones fuertes en estos niños, otros que estaban sumergidos en las drogas. Y a través de los talleres emocionales, a través de los talleres de corporalidad, de expresión, a través del ritmo, fueron despertando cierta empatía conmigo y se fueron acercando y me decían, profe, me pasa esto, profe, yo sufro de esto, profe, soy así, profe, tal cosa. Y yo como que, bueno, así como lo cuentan conmigo y tienen esa confianza conmigo, ¿qué está pasando con sus padres? Durante la pandemia, a falta de público para las presentaciones teatrales en las tablas, nuestro felino amigo decidió convertir su repertorio al formato audiovisual, con la ayuda de sus alumnos y talento zuliano con experiencias en grabación y postproducción de sonido y video. Una experiencia enriquecedora e innovadora para todos en sus propias palabras. Cada presentación o cada vez que se ofertaba esta puesta en escena, que se llamaba El 1 y El 2, que se encuentra en YouTube, la pueden conseguir en el canal de Teatro Chesir. Esta obra era la que me estaba dando de comer, cada vez que alguien me la buscaba me decía, tome 200, 400, le estamos pagando por su puesta en escena, esto tiene un valor comercial, y yo pues muchísimas gracias, yo lo recibía, yo simplemente lo donaba por tema artístico, pero también fue una fuente de ingreso muy buena y muy necesaria en ese momento. ¡Vecinos, vecinos! ¡Vecinos, vecinos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, no pueden ver! Mi marido ha muerto. ¡Qué horror! ¡Qué dolor! ¡Qué pena! Cualquier persona vive haciendo su papel y su personaje en este gran mundo, en esta gran historia que se llama La Vida, ¿sí? Desde el parquero, desde la vecina chismosa, desde el estudiante, desde el reportero, desde el sacerdote, todos somos actores en este mundo llamado, en esta gran obra llamada Vida. Entonces, es importante darlo a entender y que ellos sepan qué es actuar, qué es interpretar y qué es una puesta en escena. Por eso, siempre el arte va a existir, por eso siempre voy a estar presente con hasta mi último aliento trabajando en pro de eso, en exaltar de que somos artistas por naturaleza, solamente que nunca hemos despertado la chispa. Él es Gabriel Alarcón y hace parte de Todo lo Nuestro.